Bienvenido a un nuevo video, en esta ocasión te hablaré sobre cómo eliminar o autodestruir tu cuenta de Telegram para siempre, acompáñame y descubre cómo hacerlo. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. En la actualidad existen gran variedad de redes sociales que podemos utilizar desde nuestros dispositivos móviles de manera muy fácil para poder comunicarnos, informarnos, compartir contenido y mucho más. Al ser algo necesario para las personas, existen varias aplicaciones que cumplen con este objetivo. Entre las más conocidas tenemos a WhatsApp y también su competencia cercana que es Telegram. Ambas son ideales para poder conversar con amigos, además que cada una cuenta con opciones diferentes a la otra, tanto ventajas como desventajas. Pero algo que no debe faltar en estas dos es la eliminación de la cuenta. Esto, en el caso de WhatsApp, puede hacerse de forma directa, pero en Telegram se puede usar una opción llamada autodestruir, el cual funciona para que se active luego de un tiempo estimado en el que no se esté usando la cuenta. Si posees Telegram y quieres habilitar esta función, que puede llegar a ser útil en cualquier momento en el que desees que se borre todo lo que tienes en la plataforma, entonces es sencillo. Antes de aplicarlo, debes saber que si tenías mucho contenido guardado allí, no podrás recuperarlo luego de ser eliminado. Con esto en mente, lo que debes comenzar a hacer es ingresar a la app de Telegram desde tu móvil. Seguidamente presiona en la opción del menú. Allí presionas en ajustes. Debes pulsar en privacidad y seguridad. Desde esta área podrás encontrar la sección eliminar mi cuenta. Al presionar en sí, puedes elegir en qué tiempo borrar la cuenta, si en un mes, tres meses, seis o un año completo. Para que esto se cumpla, debes ser exacto el tiempo al abandonar la cuenta, por lo que lo mejor es que después de colocar esto, elimines la app y no ingreses a ella durante el tiempo que colocaste, para así cumplir con la opción de autodestrucción de forma eficiente. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.